Hola peleros, porque es mejor tarde que nunca, hoy tengo sobre mi mesa de disecciones el nuevo Apple iPad Pro del año 2020 junto a dos de sus accesorios, el Apple Pencil de segunda generación y el Magic Keyboard así que hoy aquí estoy para contarte cuáles son las principales novedades y sacarlos de sus cajas, que me hace muchísima ilusión ¡Vamos al turrón! Bueno, pues parece que al fin tengo el iPad Pro sobre mi mesa de disecciones, no sabéis el tiempo que llevaba esperando este momento de hecho es además mi primer iPad Pro, yo hasta el momento he probado el iPad más básico, he probado el iPad Mini, he probado el iPad Air y me parecen productazos pero nunca había podido echarle el guante a un iPad Pro, así que os podéis imaginar lo ilusionado que estoy la realidad es que este iPad Pro 2020 no es un salto enorme respecto a la anterior generación que se lanzó en octubre del año 2018 sino que lleva algunas mejoras discretas que van a hacer una mejor experiencia entre las mejoras están unas mejores herramientas de creación de contenido, incluyendo las cámaras y los micrófonos un nuevo procesador, el A12Z Bionic de Apple, la integración del sensor LiDAR y sobre todo a nivel de software la integración por primera vez de un trackpad, oye, es que vamos a poder utilizar un ratón como herramienta de control parece que van dando saltitos para convertirlo cada vez más en un PC o en un Mac o acercarlo por lo menos a esa experiencia habiendo dicho esto, como a mí me llegó hace ya dos días y estoy esperando aquí para abrirlo con vosotros vamos a abrirlo y lo primero que hay que hacer es tirar de esta pestaña para quitarle el plastiquito vamos al lío plásticos fuera y aquí lo tengo ¿qué tenemos en la parte frontal? tenemos la serigrafía completa del iPad Pro en este caso vemos la pantalla Liquid Retina tenemos por aquí iPad Pro, manzanita de Apple, iPad Pro y manzanita y por la parte de atrás tenemos los detalles del producto que hay dentro de la caja arriba del todo tenemos la capacidad, en este caso es el modelo de 1TB de capacidad hay otros modelos de 128, 256 y 512 GB 1TB por supuesto es una barbaridad y yo tengo claro que no lo voy a llenar en absoluto pero bueno, si se trabajan con fotos, con vídeos, con vídeos 4K, con fotografías en formato RAW puede ser interesante ir a un iPad Pro de 512 GB por ejemplo vemos aquí iPad Pro 12,9 pulgadas, este es el tamaño de la pantalla que tengo yo también hay un modelo más chiquitito de 11 pulgadas yo he optado por este porque pretendo utilizar mucho el iPad como segunda pantalla con Sidecar para mi Mac pero también para podérmelo llevar cuando no esté utilizando el Mac o me vaya de viaje o cualquier cosa y tener una pantalla muy grande para poder trabajar y aquí vemos el modelo que es wifi más celular y ahora vamos al lío, venga lo voy a abrir así que se vea el iPad Pro que me hace ilusión madre mía es que no le sobra ni un milímetro a la caja sabía yo que me iba a gustar, wow que pasada el mejor momento del día y vuestra pequeña dosis de ASMR y aquí tenemos el iPad Pro, bueno así o así que se ve mejor o así bueno lo podemos poner en muchas orientaciones y sigue funcionando igual aquí tenemos los papelitos diseñado por Apple en California tenemos por aquí un montonazo de documentación la guía de inicio rápido con la información más importante que hay que saber de el iPad Pro, tenemos los papeles de seguridad importante y garantía que son todos estos de aquí y no hay manzanas de Apple si, si hay manzanas de Apple, las manzanas están aquí y por aquí tenemos la herramienta de extracción SIM con la que vamos a poder sacar las bandejitas ¿qué más tenemos en la caja? bueno pues tenemos el cable que es este cable USB tipo C a USB tipo C en este caso el iPad Pro en vez de llevar una conexión Lightning que es la que llevan el resto de iPads de Apple utiliza una conectividad USB-C universal que le da capacidad para poder conectarse con muchos accesorios externos que lo podamos conectar con un disco duro SSD por ejemplo que lo podamos conectar con un instrumento musical con una mesa de mezclas o con cualquier accesorio que se nos ocurra incluso una cámara si queremos importar todas nuestras fotos para trabajar con ellas en el iPad Pro y por último tenemos aquí el cargador que es el mismo que llevaba el iPhone 11 Pro y que es de 18W de potencia con conectividad USB tipo C la batería del iPad Pro tiene una duración que ronda las 10 horitas de uso más o menos la realidad es que el iPad Pro nunca ha destacado por su batería pero yo espero que sea suficiente para trabajar un día con él sin tener que vivir pegado constantemente al cargador y habiendo sacado el iPad de su caja dejadme un par de minutos que lo configuro a cámara rápida para vosotros ¡Hola! Inicio rápido con tu iPad esto es muy interesante porque cojo el iPhone y me va a salir una notificación sobre si quiero configurar mi iPad escaneo el código que me aparece en la pantalla y ahora va a migrar tanto de los datos de mi red Wi-Fi de mi cuenta de ID de Apple de mis aplicaciones y de las demás cosas directamente al iPad para que yo no tenga que hacer nada más ¡Eh! Face ID vamos a configurarlo y ahora me dice que acepte yo acepto ¡Bienvenido a tu iPad! ¡Tukutum! Es que es un pantalla brutal Bueno, ahora que ya tengo el iPad configurado y con todos mis datos dejadme contaros acerca de él a nivel de diseño es exactamente el mismo iPad Pro que teníamos en el 2018 sigue siendo el mismo iPad delgado, ligero, muy portable que podemos llevar de viaje, que podemos llevar al transporte público que lo podemos llevar a la oficina, utilizarlo en casa, en el sofá, en la cama, en donde queramos es muy resistente normalmente cuando utilizas el iPad le tienes menos cariño que al Mac en el sentido de que yo por ejemplo el iPad lo meto en una bolsa de tela lo meto en cualquier lado y sin embargo el Mac le pongo un poquito más de mimo le meto en una funda de neopreno me preocupo mucho más por él en este sentido me parece que el iPad es mucho más todoterreno el diseño por supuesto es de aluminio y está disponible en dos colores este que es el color gris espacial y también está disponible en un color plata, más clarito si os habéis fijado hay una cosa que destaca un montón de este nuevo iPad Pro del año 2020 y es el módulo de cámara inspirado en el iPhone 11 porque sí, por primera vez en el iPad tenemos una doble cámara tenemos un sensor de 12 megapíxeles y tenemos también por aquí un sensor gran angular de 10 megapíxeles por mucho que pueda parecer estas cámaras no están pensadas para ir haciendo fotos por la vida con el iPad está pensado para crear contenido con el que luego podamos trabajar en el propio iPad grabar vídeos 4K que luego podamos editar con iMovie o con LumaFusion y escanear algún tipo de documento que luego podamos editar en el propio iPad y ponerlo a nuestro gusto este tema de la grabación de contenido también se ve un poquito mejorado por los nuevos micrófonos son micrófonos de estudio como lo llama Apple son 5 y nos sirven para capturar menos ruido y al mismo tiempo una voz más clara puede servir tanto para grabar vídeos y que se escuche muy bien como por ejemplo para grabar un podcast y luego editarlo en el propio iPad pero si el módulo de cámara tiene algo diferencial en esta generación es el sensor LiDAR que es capaz de lanzar un montón de luces infrarrojas que el sensor calcula cuánto tardan en rebotar sobre el objeto y volver al dispositivo de esta forma puede establecer a cuánta distancia se encuentra el objeto y crear un mapa tridimensional de los espacios en los que nos encontramos ya sean exteriores o interiores nos va a venir súper bien para las tareas de realidad aumentada y para que veáis que no es mentira me gustaría poner dos ejemplos de aplicaciones de realidad aumentada que aprovechan muchísimo este sensor una de ellas es Geek Space que nos permite conocer sobre nuestro entorno, nuestro mundo con explicaciones muy fáciles de cosas como funciona una cerradura o un motor de un avión otro es Complete Anatomy que nos permite conocer todo el cuerpo en realidad aumentada en una especie de enciclopedia digital gigante de cosas anatómicas, de anatomía y de medicina que es una auténtica pasada en la parte frontal aunque os la he enseñado antes vuelvo para contaros que lo que tenemos es una pantalla Liquid Retina desarrollada por Apple son las pantallas de última generación IPSM que es una pantalla sin marcos prácticamente el panel ocupa toda la parte frontal y también es una pantalla laminada y va a hacer que tengamos una sensación de estar tocando los píxeles pero también evitar los reflejos y tener un mejor brillo y color color que por cierto está incluido dentro del Gamut P3 que se utiliza en la industria cinematográfica para el contenido multimedia también afecta mucho el sonido y por eso Apple le ha puesto 4 altavoces 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior son capaces de saber en qué orientación tenemos el iPad para que los tonos graves salgan siempre por los 4 altavoces mientras que los tonos medios y agudos solamente destaquen en los 2 superiores por último me faltaría por mencionar dos tecnologías de Apple que están integradas en esta pantalla que son True Tone que permite calibrar automáticamente el balance de blancos de la pantalla a tonos más fríos o más cálidos y lo hace adaptándose a las condiciones del entorno y también con Promotion porque esta es la única pantalla de Apple que tiene 120 Hz de tasa de refresco y vuela echo mucho de menos en el iPad pero por supuesto una pantalla como por ejemplo la del iPhone 11 Pro un panel OLED claro seguramente os habéis dado cuenta de que no tenemos botón Home y por supuesto no tenemos Touch ID Face ID nos sirve tanto para poder hacer el desbloqueo como para hacer pagos con tarjeta utilizando Apple Pay como para poder iniciar sesión en aplicaciones con Singing with Apple o incluso con el llavero de iCloud al llevar la cámara True Dep avanzada también tenemos un selfie con modo retrato y control de profundidad y luz de estudio y todas estas cosas y también tenemos disponibles los Animojis y Mimojis por último las novedades por dentro es un ligero update del procesador que llevaba el iPad Pro del año 2018 con una nueva terminación en vez de ser A12X Bionic es A12Z Bionic y la única diferencia no está tanto en el core de procesamiento que sigue teniendo esos 8 núcleos 4 de alta eficiencia y 4 de alto rendimiento sino más en la gráfica que ahora tiene un núcleo de procesamiento más que está pensada para trabajar tanto con las herramientas de realidad aumentada que aportan el sensor LiDAR como también con aplicaciones profesionales como por ejemplo Pixelmator Photo pero no hemos caído en dos detalles que son muy importantes en el iPad Pro el primero de ellos está en la parte trasera y son estas tres conexiones de la parte inferior el Smart Connector ¿para qué sirve? bueno pues para conectar el Magic Keyboard ahora que Apple está centrando su estrategia con el iPad en sustituir al PC para muchos muchos usuarios y cada vez más usuarios este accesorio es indispensable el iPad ya no es un dispositivo de consumo multimedia ni de entretenimiento sino que es un producto de trabajo el Magic Keyboard nos ha dejado flipando a todos porque es un teclado súper avanzado que no necesita ni de una recarga ni de un setup complicado ni de emparejarlo con el iPad ni nada por el estilo es colocarlo y está funcionando solo os digo que el teclado pesa más que el propio iPad es cartón reciclado aquí lo tengo quitamos esto y vamos a abrirlo por aquí se nos queda encajado en esta posición y esto de aquí es inclinable dentro tenemos lo que serían los manuales de instrucciones típicos bueno este Magic Keyboard es súper impresionante por el diseño flotante que tiene y por la posibilidad de ajustar el ángulo en el que queremos colocar el iPad para colocarlo y probarlo solamente tenemos que ponerlo tal que así y nos queda el iPad estupendo ¡buah! ¡jo! ¡qué pasada! ¡qué pasada! en la parte del teclado que es súper súper rígida lleva un Magic Keyboard exactamente el mismo que llevan las últimas generaciones de MacBook Air y MacBook Pro el teclado está retroiluminado para poderlo utilizar también por las noches cuando queramos además le han puesto un trackpad por primera vez en el iPad este trackpad que funciona con el sistema operativo y que nos sirve para desplazarnos de una manera bastante natural como si fuese un PC para aportar más precisión por ejemplo cuando hagamos estudios con AutoCAD o cuando trabajemos con documentos de Excel, PowerPoint o Word y por último en este lateral de aquí tenemos una conexión una conexión USB tipo C que nos sirve para recargar el iPad vale y ahora después del hype con el teclado que es una pasada vamos a hablar de el Apple Pencil que se coloca en esta otra zona de la parte superior que tenemos por aquí como de plástico Apple Pencil por aquí lo tengo misma cajita que en anteriores generaciones solo que con un pequeño abre fácil vamos a abrirlo por aquí diseñado por Apple en California tenemos los accesorios que en este caso son Apple Pencil información de seguridad no tenemos puntitas de repuesto y aquí tenemos el Apple Pencil este Apple Pencil de segunda generación es un poquito diferente al Apple Pencil original que conocíamos tiene un acabado mate en vez de brillante tiene un aspecto un poquito más corto y una zona plana por la cual lo vamos a conectar al iPad Pro esta zona plana también sirve para reconocer nuestros toques dos toques sobre el Apple Pencil para cambiar de herramienta por ejemplo estamos escribiendo damos dos toques cambiamos a la goma de borrar una de las cosas más criticadas del Apple Pencil de primera generación fue esta conexión Lightning para cargarlo en el iPad Pro esto se sustituyó en el año 2018 que se coloca en la parte superior simplemente acoplamos el lápiz en esta zona de aquí y nos sirve tanto para emparejarlo como para recargarlo cuando no lo estamos utilizando por supuesto se acopla con imanes y es bastante resistente para que no se caiga en ningún momento el Apple Pencil es una herramienta creativa increíble de hecho un montón de gente lo utiliza para cosas brutales como por ejemplo ilustrar como por ejemplo escribir a mano hacer lettering es brutal tiene muy poquito lag escribes y es como si estuvieses escribiendo en un folio de papel de hecho puedes apoyar la mano y no la va a reconocer va a hacer que sea muy fácil es muy intuitivo de usar y además es súper preciso en el sentido de que es capaz de reconocer la presión que haces para crear un trazo más grueso o más fino pero también la inclinación en la que lo pones para poder crear sombreados o cosas por el estilo por último el iPad Pro puede ser muy potente como tal pero necesita de un software muy capaz para que le podamos sacar verdaderamente partido ese software muy capaz es iPadOS 13 que está pensado para aprovechar el tamaño gigante de la pantalla del iPad al máximo tanto con herramientas como por ejemplo Split View que nos permite abrir dos aplicaciones al mismo tiempo o incluso una tercera si utilizamos Slide Over pero sobre todo por la gran cantidad de aplicaciones y herramientas que tiene el iPad Pro para poderle sacar el máximo partido normalmente cuando pruebo un tablet con Android digo que sí que es muy potente pero que le faltan aplicaciones y herramientas de software si estáis buscando un tablet muy capaz desde el iPad más básico hasta el iPad más caro todos van a ofrecer una experiencia muy significativa muy reconocible al iPad y que de verdad os va a encantar ahora llega la parte del susto cuando os cuente lo que cuesta el iPad Pro es un dispositivo para usuarios Pro para usuarios profesionales para usuarios creativos y para gente que luego le va a sacar una rentabilidad si eres un usuario medio o eres un usuario que no tienes muy claro si necesitas un iPad Pro la respuesta es no cómprate un iPad Air que seguramente te va a dar muy buen resultado el precio del Apple iPad Pro es de 879 euros en el modelo de 11 pulgadas y de 1099 euros en este modelo de 12,9 pulgadas ojo esto los modelos más base con 128 gigas y wifi después si queremos meterle más almacenamiento o conectividad celular los precios van subiendo hasta un precio máximo de 1849 euros que cuesta este iPad Pro que estoy probando yo por otra parte el Apple Pencil tiene un precio de 135 euros y ojito al precio del Magic Keyboard el teclado porque cuesta casi un tercio de lo que cuesta el iPad 339 euros para el modelo de 11 pulgadas y 399 euros para el modelo de 12,9 pulgadas sin más que contar espero que os haya gustado este unboxing primeras impresiones y resumen de todas las novedades nos vemos en el próximo review unboxing comparativa o lo que llegue primero hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!